Y otra vez, Manuel Alejandro con sabor ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay, con que me mata tu pecho! ¡Ay, ay, morena! ¡Hacen que de mí te alejen! ¡Ay, ay, 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 entre lágrimas desecho! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Ay, ay, 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 morena la ingratitud! ¡Ay, ay, ay, con que me mata tu pecho! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Hacen que de mí te alejen! ¡Ay, ay, 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 entre lágrimas desecho! ¡Ay, ay, 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 morena! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Y sin ti, señor! ¡Ay, ay, 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 pasar esta vida quiero! ¡Ay, ay, ay, morena! ¡Ay, ay, 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 ay! Ay, 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 y sin ti porque me muero, ay, ay, morena. Contigo porque me matas, ay, 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 y sin ti porque me muero, ay, ay, morena. Si tu casa fuera cárcel, si tu fueras mi carcelera, si tu casa fuera cárcel, si tu fueras mi carcelera. Durante toda la vida, de tu casa no saliera, durante toda la vida, de tu casa no saliera. Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo. Cuando me encuentro en la calle, agacho la vista al suelo. Beso la tierra que pisa, y con eso me consuelo. Beso la tierra que pisa, y con eso me consuelo. Tres veces fui a la iglesia, tres veces a consultar. Tres veces fui a la iglesia, tres veces a consultar. Tres veces me dijo el cura, que contigo me dejas dar. Tres veces me dijo el cura, que contigo me dejas dar. Ay, 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 seguimos, seguimos bailando. Tres veces me dijo el cura, que contigo me dejas dar. Tres veces me dijo el cura, que contigo me dejas dar. Tres veces 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 fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces fui a la iglesia, tres veces a consultar Tres veces me dijo el cura que contigo me dejé casar Tres veces me dijo el cura que contigo me dejé casar Mi vida ya se va, se va, llevando en su mirad dolor, dolor que al fin se acabará Mi vida ya se va, se va, llevando en su mirad dolor, dolor que al fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste soy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste soy, ya nunca volveré Ay, tu dulce que vendí, no sufras más por mí, que ya te esperaré Para besarte más, como te besé aquí, con fiebre y compasión Añeja en la nube azul, podemos ya fundir un alma entre los dos Mi vida ya se va, se va, llevando en su mirad dolor, dolor que al fin se acabará Mi vida ya se va, se va, llevando en su mirad dolor, dolor que al fin se acabará Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste soy, ya nunca volveré Me voy, me alejo ya de ti, enfermo y triste soy, ya nunca volveré Ay, tu dulce que vendí, no sufras más por mí, que ya te esperaré Para besarte más, como te besé aquí, con fiebre y compasión Añeja en la nube azul, podemos ya fundir un alma entre los dos Y siga, 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 siga la fiesta Se lo dice Manuel Alejandro con sabor Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío armado, a la tumba me voy Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío armado, a la tumba me voy Luigi, 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 Luigi Cuatro tablas me llevo, aquí se queda todo La porreco del palacio, ya no llores por mí Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas me lisas Mi cuerpo vacío armado, a la tumba me voy Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío armado, a la tumba me voy Mi cuerpo vacío armado, a la tumba me voy Y como dice, como dice, como dice Si señor Perdón, te pido a ti, yo te hice sufrir, yo te hice llorar, ya no sufras por mí Perdón, te pido a ti, yo te hice sufrir, yo te hice llorar, ya no sufras por mí Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas me llevo Aquí se queda todo, la porreco del trabajo, ya no llores por mí Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío armado, a la tumba me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío armado, a la tumba me voy El muevo, cuatro tablas bien lisas Y como dice, como dice, como dice Perdón, te pido a ti, yo te hice sufrir, yo te hice llorar, ya no sufras por mí Cuatro tablas me llevo, cuatro tablas bien lisas Mi cuerpo vacío, hermano, a la tumba me voy